Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal. Estoy cantando hoy una canción se llama Te Vi de Piso 21 y espero que te guste el video. Empezamos. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos cuando te tengo en mis brazos Y el tiempo pasa bailando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mi amor y mi nieto, eso fue en el lector Que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacer pasar un buen ratón, el mejor de los ratón Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mi amor y mi nieto, eso fue en el lector Que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacer pasar un buen ratón, el mejor de los ratón Nos hablamos y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Como iris a mí me encantaba O como lo compartido en su miraba Ese piso que nos dimos en la noche me trasladas Son cosas no esperabas Sentí que yo te gustaba Sentí que yo te gustaba Tú tengas la fama de actividad También cuéntico y pienso bailar Tú me gustas tanto, si tú te vas Me pongo nerviosa, pienso tremar No me interesa Pa' bien los temas Muévete el escarpazo Hasta que temas a mí, a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mi amor y mi nieto, eso fue en el lector Que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacer pasar un buen ratón, el mejor de los ratón No sé qué viene tu mirar Suena tu forma de bailar como nos besamos Sentimos que nos gustamos Cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa bailando Tú tengas la fama de actividad Veme, yo me te cojo, pienso bailar Tú me gustas tanto, si tú te vas Me pongo nerviosa, pienso tremar No me interesa, papi Y los temas Muévete el escarpazo Hasta que temas a mí, a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mi amor y mi nieto, eso fue en el lector Que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacer pasar un buen ratón El mejor de los ratón Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Mi amor y mi nieto, eso fue en el lector Que estás aquí, 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 baby Quiero hacer pasar un buen ratón El mejor de los ratón Gracias Adiós 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 Adiós